Estoy feliz, estoy contento, estamos todos comiendo Amigos que vendían droga, ahora venden conciertos Estoy feliz, estoy contento, estamos todos subiendo Antes corriendo, te lo pago, ahora de fan corriendo Estoy feliz, estoy contento, estoy tapado un evento Estoy contento, chichi genera su movimiento Estoy feliz, estoy contento, disfruto el momento Diosito dijo, seas muy lento y eso solo intento Tengo todos mis compañeros free, en la calle así El Gucci anda en la calle free, estamos con el kit Estoy contento porque a dos le di, yo atrás con mi free Estoy contento, a nadie le pedí, solo estoy aquí Llegamos al evento y es un alboroto, reviso el DM, una foto de un foto Chichigan droga, dinero y toto, easy way, ay, te dejamos to roto Y yo siempre he compartido los míos Porque recuerdo cuando estaba roto Ahora como casi todo a petido Pero no me olvido de los porotos Y que si come uno, come dos Las calles así me enseñó Y aunque yo no tenga dos Nunca voy a decir que no No, 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 no Y aunque yo no tenga dos Voy a tomar todo el tour Luis Miguel no soy, pero este ahora fría en el sol Out, 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 en el cuello tango out Mientras que muro en mi basura pelea sanguado Out, 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 en el pinky tango out Este hielo en mi cadena yo sé que te duele Out, 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 out Este hielo en mi cadena yo sé que te duele Out, 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 out Estoy feliz, estoy contento Estamos todos comiendo Amigos que buen día en droga Ahora venden conciertos Estoy feliz, estoy contento Estamos todos subiendo Antes corriendo de los bajos Ahora de fans corriendo Estoy feliz, estoy contento Estoy tapado un evento Estoy contento, Chichigan ahora es un movimiento Estoy feliz, estoy contento Disfruto el momento Diosito dijo Sé pulento Ya sé solo un tanto Chiché Gracias.